La atención a casi un cuarto de millón de hondureños en temas migratorios y la gestión de más de 217 millones de dólares en fondos no reembolsables son parte de los logros alcanzados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en 2019. Dieron a conocer autoridades este día. La ayuda económica que damos a casos vulnerables, la atención a víctimas de trata de personas, este es un servicio de atención que lo brindamos también desde acá, desde Cancillería. El canciller Lisandro Rosales explicó que se hicieron acciones diplomáticas para facilitar o ampliar la exportación de más productos hondureños a Chile, México, Suiza y República Dominicana. También hemos hecho nombramiento de embajadores, tanto en Brasil, Perú, Estados Unidos. Acabamos de solicitar un beneplácito para México y estamos en la próxima nombramiento de embajadores en diferentes países que nos hacen falta como Argentina, Rusia, Austria, Italia. En el ámbito de los asuntos consulares y migratorios fue necesaria la asistencia o la asesoría atendiendo a más de 224 mil hondureños, según el informe presentado. Las visas que se están emitiendo, que se van a emitir, es para aquellos hondureños que reúnan cierta cantidad de requisitos y que puedan ir por un tiempo prudencial, un tiempo temporal a trabajar Estados Unidos. En política exterior resalta la apertura de la oficina comercial en Jerusalén, Israel, la firma de instrumentos de diálogo político y el posicionamiento de Honduras en cargos relevantes en organismos internacionales. Desde Ciudad Pamedios y Notifires le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Lune Indurón les informó José Varela.